Tierra de lindas y hermosas mujeres Oye Piper Hola que tal amigos, nosotros somos Los del Pilón Y si quieren conocer un poco más sobre nuestra trayectoria musical y nuestra vida Los invitamos a que se vean el próximo capítulo de Esta es mi historia, esta es mi vida Sobre la marcha Caminando van por las aceras